...que estas gentes que están en el poder sigan manipulando para pisotear la voluntad de los juarenses. Creemos, creemos firmemente en que ganamos la elección porque lo vivimos puntualmente día a día. El señor, el señor Cavada, desde el primer momento nos vino boicoteando la campaña. El señor Cavada también durante la jornada realizó actos completamente fuera de la ley. También en el escrutinio se hicieron tropelías manipulando la votación y el recuento de las boletas. También en la misma constancia mayoría buscó la forma de anularla. Y también en la impugnación logró, a través de la manipulación de estos magistrados, la revocación del dictamen hecho por la Asamblea Municipal. Pero ese dictamen se va a revocar. Se tiene que revocar porque estamos seguros de que tenemos la voluntad y sobre todo la razón moral. y la razón jurídica para que los juarenses puedan decir que tienen un presidente que fue el que ustedes votaron. Y así será el próximo 10 de septiembre. Todos estarán invitados para que estaremos presentes en la toma de protesta de un servidor.